23 años atrás, a lo mejor vos no habías nacido, pero falleció el vicepresidente de la República, justamente Luis María Argaña, que derivó en la gesta del marzo paraguayo para lograr justamente la renuncia del presidente Raúl Cubas Grau y la vuelta a la prisión del general Lino César Oviedo. El asesinato del vicepresidente se registró sobre la diagonal Molas antes de alcanzar la calle Venezuela en Asunción. Eran tipo las 8.45 de este martes 23 de marzo del año 1999. Mira que era la camioneta esa. Todas las conjeturas con esa muerte. Por favor, desde el mediodía de ese martes miles de ciudadanos empezaron a concentrarse y manifestarse en inmediaciones del Palacio de Gobierno y posteriormente en las plazas del Congreso exigiendo la renuncia de Raúl Cubas Grau y a la vuelta a la prisión de Lino Oviedo, quien había permanecido preso por un intento de golpe de Estado contra el anterior presidente Juan Carlos Guamosi en abril del 96. Cubas Grau había ordenado la libertad del ex jefe militar Lino César Oviedo tras asumir la presidencia en agosto del 98, un año antes del magnicidio. Oviedo había sido el mentor de Cubas e incluso la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la decisión de liberarlo. Y ya en horas de la tarde del martes se produjo una violenta represión policial contra los manifestantes en inmediaciones del Palacio de López. Los campesinos que habían llegado a la plaza de armas frente al Congreso, como lo hacen todos los años para marchar, también decidieron unirse a esas protestas. Terrible fue la muerte, yo recuerdo hasta hoy que habían dicho que él ya salió muerto de la casa, que estuvo con un amante. Y Choplanas decía, no, yo hablé con él a las 8 de la mañana, me dijo que esto, que el otro por el celular, otro ya estaba tieso en la camioneta, ya estaba muerto. Se tejieron todo tipo de conjeturas. Ahora, qué político el de la época argaña, ¿eh? Otra estirpe, absolutamente. Como era el eslogan, ese tu voto vale doble. Sí, sí. Porque hacía referencia a que si le votabas a Cubas Grau también lo ibas a liberar a Linoviedo. Sí, no, era muy fuerte la personalidad argaña y bueno, fue esa muerte hasta hoy la que hablar. Sí. Hasta hoy, realmente.